El poema que voy a leer se llama El Chucho, es de Humberto Acabal, de un libro que se llama El guardián de la caída del agua, pero yo lo leí de 25 antenas, una antología de poesía latinoamericana publicada por la editorial municipal de Rosario. El Chucho Oliendo aquí, oliendo allá, se sienta, se rasca. Ve una chucha, se lame el hocico, la sigue y se pierde. Entra en una casa, la ríaga en agua y sale corriendo. Es de todos y de ninguna. Levanta una pata, orina al pie de un tronco, sobre una piedra o a medio camino. Ladra porque le da la gana y sigue vagando con la cola parada.